Los procesos de innovación, diseño y desarrollo en conjunto con las áreas de compras, calidad y desarrollo se fragmentaron totalmente. Calidad quedó transformado a un área funcional solamente de apoyo para la certificación y algunos elementos solamente de ayuda, pero no hubo integración en este tipo de áreas para poder generar una cultura de desarrollo y certificación de proveedores. Y lo mismo nos llevó al abastecimiento en sitio de transformación. Nos comentaba en un webinar aquí el director, que él tampoco sabía cuándo a alguien se le ocurrió decir que todo era tres cotizaciones y nos convertimos en compras solamente en cumplimiento de tres cotizaciones. No fuimos capaces de ir más allá en términos de poder desarrollar otro tipo de negociaciones no solamente más avanzadas, sino que tampoco nos desarrollamos modelos clúster de abastecimiento. Nos hemos quedado con muchos modelos clúster, pero de comercialización, pero de abastecimiento nosotros no hemos trabajado. Y no hemos trabajado tampoco áreas logísticas clúster de abastecimiento teniendo grandes espacios aquí en el Valle del Cauca, por ejemplo. ¿Qué pasó cuando me voy a hablar con cada uno de los directores de supply chain logística? En fin, aquí tomé algunas notas y me encontré que en el sector salud, pues claro, todo es urgente. Hay una caída de demanda de insumos, dispositivos médicos. Se considera que habría un represamiento hasta marzo del 21, donde hay un posible pico de demanda por altas restricciones que se han generado. Pero esto son solamente, digamos, proyecciones que se tienen. Pero hoy en día tenemos altos costos de insumos, más del 300% con un dólar alto y altos niveles de inventario esperando poderse movilizar. A nivel de los inventarios, no hay forma de apostarle a posibles en futuro sin datos. No los datos que hay no son los adecuados. Y hay que comenzar a afinar algo que habíamos dejado también en lo que es la mente científica, por allá en Arrume, que es precisamente creerle a nuestro olfato, creer a posibles futuros pero sin datos. Y me llamaba mucho la atención de varios que están en esta área del sector salud, como comienzan a hablar, y de otros sectores, como comienzan a hablar de esa conciencia soft o de esa habilidad soft, precisamente que tiene que ver con la percepción y el olfato. Barreras de este sector, los médicos, los aseguradores, los pacientes, los costos de tamizaje, en fin, una serie de barreras que van a ser de difícil cruzar, que van a impactar en este sector. Y se encuentran con la necesidad de desarrollar proveedores en medio de un dólar alto. Esto genera una cascada económica adversa porque habrá mayores costos. Dificultad en la de abastecimiento en los sitios de transformación en el modelo donde se presente el servicio. El requerimiento de modelos clúster de abastecimiento, así como se habla de un clúster de salud de los servicios, puede crear estos clúster de abastecimiento. Y se ve el crecimiento de monopolios para abastecimiento que van a cambiar la negociación de poder. Y esto, el comentario no solamente es para este sector, sino que se está viendo ya con la caída de algunas materias, perdón, algunos cierres de empresas como otros están llegando como jugadores a los sectores. Y estos jugadores van a llegar a inmovilizar otros tipos de negociación de operación. En el sector de alimentos me encontré también en lo mismo, un mercado incierto con reacción futura. Los alimentos por interés o por urgencia son los más importantes, los demás de consumo. Los otros alimentos quedan a espera. Se cambiaron hábitos de consumismo, de consumo. Ya se habla mucho cómo las personas se dieron cuenta de que no necesitan cierto tipo de consumo y ya están cambiando completamente lo que compran. Pero las empresas del interior están hablando de no depender de un proveedor. Se generó una altísima dependencia con Asia. Entonces hay que cambiar este eje de abastecimiento. Y se está hablando de moverse a proveedores locales, ya sea de América y Brasil sobre todo. De todos modos, esto obligará a tener mayores inventarios de materia prima y sobre todo comienza a volverse a hablar, que esto fue en los noventas. Lo aprendimos, la negociación es gana-gana. De nuevo, nos va a tocar repasar libros muy clásicos de este tipo de negociación y volver a reconsiderar muchos factores que teníamos alrededor de las compras. De nuevo, la insistencia de los proveedores en no depender a sí mismo de un solo proveedor. El abastecimiento en sitio de transformación y generar los clústeres de abastecimiento y los altos costos por dólar. Tenemos que comprender en estos sectores nuevos intereses, nuevos estilos de vida, nuevos recuerdos y comportamientos frente a las personas y sobre todo de una supply chain que no presenta en su conjunto como un todo el mismo nivel de bioseguridad. En el sector farmacéutico no hay certeza de fecha de nada, ni de compra, ni de consumo. No hay nuevos sectores que están apareciendo, nuevos productos. El mensaje es todo urgente, ¿qué tengo? ¿Cuándo alcanza? ¿Qué muevo? ¿Qué hago? Ya sin plan abordo. Eso parece, está buenísimo para generar un nuevo tipo de conocimiento porque recuerdo las clases nuestras, era todo planeado y cálculos completamente al minuto y ahorita nos estamos encontrando con una logística que todo es ya por avión, por barco, por donde sea, pero esto va a generar altos costos. Y otra conciencia que nos está apareciendo es la conciencia del plan ABCDE para todo, que realmente esa conciencia no la teníamos porque todos consideramos que era un sistema de cálculo y punto, eso tenía que funcionar. Y mucha distancia con la calidad, con las áreas de calidad para poder desarrollar proveedores y no hay proveedores realmente desarrollados o el sistema de desarrollo interno. Cero China, cero India, proveedores nacionales atrasados y altos impactos de nuevo por costo de dólar. En el sector industrial se encuentra una demanda fragmentada, están pidiendo platanizar la supply chain management, sencillamente ya no hablar de grandes modelos y estructuras de supply chain, sino algo más sencillo y ágil en esa relación cliente-provedor. Los nuevos aprendizajes es, no habrá planeación, no habrá demanda, no habrá estacionalidad, entonces ¿qué habrá? Simplemente la pregunta queda abierta. Lo más barato ya no es la directriz para comprar, habrá más costos por desarrollo y certificación de proveedores, obviamente. Las empresas nunca contemplaron el plan de continuidad de negocio, nadie lo aprendió, nadie lo conoció, lo conocieron unos cuantos, pero no había ese tipo de conciencia y la distancia con calidad, con innovación y con desarrollo generará nuevos requerimientos de posibilidades de desarrollo, pero en este momento no habrá desarrollo tecnológico posible por las altas inversiones. Tenemos que salir adelante con la tecnología que tenemos y tenemos que desarrollar innovación y desarrollo con lo que tenemos. Con Oriente, el arranque está lento, en algunos parados, otros no. Se deben de buscar otra fuente, debe de certificar el abastecimiento. Los proveedores nacionales están muy atrasados y de nuevo alto incósto por rola. Entonces, en este sector tenemos no planeación hacia adelante y hacia atrás, en un contexto que nos está pidiendo mucha más posibilidad de flexibilidad. En el sector de materias primas de empaque, nos encontramos una demanda sin datos ya. El teletrabajo ha dado durísimo porque tienen que coordinar, desloventar una serie de actividades que se encuentran en operación. Se crean nuevos modelos de entrega, mini entregas fragmentadas con otro tipo de transporte, mucho más fragmentados a los clientes. Yo mismo recogía de materias primas de esta manera. Todo está muy lento, está al 30 o 40% de la discapacidad. Hay nuevas reuniones y nuevos jugadores en esas reuniones para coordinar muchas relaciones en este momento con compras y planeación. Ojalá no se quede solamente en esta etapa, sino que realmente hay una aproximación entre las áreas comerciales mercadeo con las áreas de logística y supply. De nuevo, encuentra mucha distancia con calidad. Hay que aprender de tener plan B, C, D, E. Y en especial, hay empresas que trabajaron ya en la continuidad operacional con la certificación OEA, pero ahorita con este contexto, todo se aceleró. Entonces, también es un beneficio para aquellos que hayan estado en procesos de certificación, haber ganado ya un terreno. Toda la recepción de materias primas con seguridad y va hacia atrás. O sea, toda la seguridad tiene que ser el proveedor y el proveedor del proveedor. Y los proveedores nacionales requieren mucha orientación y apoyo, más que estar exigiendo entregas, en fin, una serie de condiciones que no degan a ganar. En este momento requiere mucho apoyo. Y habrá muchos costos asociados a nuevos desarrollos. Es aprender a enfrentar los cines negros. Un concepto que solamente se refería a situaciones teóricas. Nicolás Nacín lo dijo en su libro, Cines Negro. Aquello que ocurrió que nunca jamás pensamos que fuera a ocurrir. Y pues nos está pasando en este momento. ¿Qué ocurre cuando tenemos las etapas de supply chain? Imaginen que nosotros estábamos en un proceso de desarrollo de supply chain donde teníamos cinco estados. El más avanzado hacia el 2000 era hablar del elite supply chain, pero yo creo que ya podemos hablar de un sexto estado de la supply chain donde tenemos que integrar la EHIS, Medio Ambiente, Seguridad y Salud, como una etapa que nos va a tener que tener nuevos focos en seguridad y calidad de vida, un consumo responsable y un diseño organizacional, popular y autonomía. Más autonomía en las áreas, más autonomía a pasar de lo que está en rojo, solamente un micromanagement o de forma organización autoritaria, que es muy común en nuestras áreas de operaciones de logística, pasar a una alineación mucho más fuerte en términos de trabajar de forma alineada. Una altabilidad, pasar de esta logística antes del coronavirus, que era muy jerárquica tradicional, a una logística mucho más avanzada, de alta altabilidad. Y salir del síndrome de la vaca, dejarnos de ver de forma fragmentada, donde así se considera a nivel teórico, la vaca no se ve a sí misma fragmentada, sino como un todo, pero nosotros seguimos insistiendo que todo está fragmentado y tenemos que cambiar. El otro reto está correspondiente a cómo vamos a asimilar la revolución industrial. Nosotros estábamos en un proceso de 3.0, la mayoría de empresas todavía estábamos muy basados en los 70s, en la revolución industrial de tercer nivel, la automatización, los sistemas electrónicos, en fin, plástico, y nos dábamos el lujo de ir de una transición cautelosa, lenta, tomándonos el tiempo, observando a los pioneros, pero resulta que nos llega el coronavirus y nos cambia completamente todo. Ya no hay tiempo, no hay transición, todo es inmediato, el tracking hay que hacerlo en tiempo real, la información es global, la logística es global, la seguridad es global, la sostenibilidad es global. Y no hay forma de podernos ya esconder, entre comillas, de todo el sistema global de operaciones. Tenemos una serie de elementos que los tenemos que comenzar a configurar y no mirarlos de manera aislada, desde la big data, el internet, las cosas, los cibermercados, que en este momento ya para muchos se volvió más cercano. Pero todavía tenemos una serie de artefactos donde tenemos que ponerlos a disponibilidad de toda esta bioseguridad que estamos requiriendo y donde algunos nuevos elementos vamos a tener que considerarlos también dentro de todas estas posibilidades para generar una industria mucho más inteligente en términos de esta revolución 4.0, donde la bioseguridad va a tener que ser un jugador permanente a nivel global, regional, grupal e individual para poder avanzar. Todos los escenarios nos dicen que tenemos muchísimo o vamos a lograr muchísimos elementos, pero aquí nos llegó este mensaje muy fuerte. Un mensaje de bioseguridad y un PHVS que nos va a exigir que todos los elementos de desarrollo tecnológico lo tengamos en cuenta para poder salir adelante. El otro elemento que nos llegó con mucha fuerza es la sostenibilidad sistémica. Nos dimos cuenta que somos absolutamente frágiles, que no somos la tal raza y humanos poderosos que podemos ir y hacer con lo que queramos, con los recursos, planeta, en fin, todo lo demás. Y simplemente que somos tan frágiles y en este momento confinados por condiciones que no van a ser la primera ni la última. Y ya nos alertaron y nos están diciendo claramente que no solamente vamos a vivir nuevos ciclos de coronavirus, sino en diciembre posiblemente otro coletazo, el próximo año lo mismo, en fin, hasta que tengamos otro tipo de condiciones de cultura sin que nos podamos salvar de posibles nuevos virus, por ejemplo. Aquí es donde nos llega la posibilidad de poder tener las nuevas herramientas como los ODS, que son objetivos del milenio que nos están cubriendo, pidiendo, en fin, para poder salir adelante con una sostenibilidad sistémica, la economía circular y la economía sur. ¿Eso qué significa? Significa que vamos a tener mucha información que nos puede servir para entender en qué están nuestros recursos, porque a partir de esto pueden generarse muchos esquemas de fragilidad como el agua. Esquemas de fragilidad como, por ejemplo, todo lo que puede llegar a ocurrir con los refugiados climáticos. O esquemas donde nosotros podamos hacerle enseguimiento a los objetivos del milenio para que nos permita ser más resilientes y seguros, sobre todo buscando anti-fragilidad. También nos invita toda esta condición que estamos viviendo a repensar estos modelos que ya nos están disponibles, como es la economía circular o la economía sur, donde nosotros podríamos tener muchos elementos para seguir desarrollándonos y modificando nuestros actuales esquemas de desarrollo. Ahora volviendo a nuestros niveles, vuelvo a la Lean Supply Chain, donde también puedo encontrar una herramienta para la transformación a CDC, o sea, del antes del coronavirus al después del coronavirus. Y en ese link nos dimos cuenta que tenemos que eliminar desechos, residuos, reducir los lead time, porque es que todo se nos volvió full. Un sistema donde estamos atendiendo al cliente. Y tenemos que trabajar de manera colaborativa, donde tenemos claro qué es lo que quiere el consumidor cliente y tenemos que utilizar la tecnología a nuestro favor. En esta gráfica les muestro cómo todo se está ahí migrando de izquierda a derecha. Antes tenía muchos elementos en el componente. De izquierda, de la base. Ahora se aproxima la distribución precisamente al tiempo real de consumo y eso nos está exigiendo un time to market completamente diferente, donde tenemos en cuenta todos los lead time que puedan ocurrir alrededor de la cadena, donde tenemos en cuenta la co-creación permanente, no solamente de los ciclos que tenemos que desarrollar un producto, sino la emergente para nuevos productos, donde elementos como el demand driving ahorita ya no es una propuesta ahorita, sino una necesidad para poderla cumplir. Y que tenemos que entender una integración de esta logística de mercado porque nos llegaron nuevos hábitos de vida y consumo, donde nosotros ya el canal, por ejemplo, online, ya no es una opción. En este momento ya es una obligación de poder continuar en los negocios. De manera que se transforman completamente, no solamente fidelizaciones, sino presencia de mercado, sino que se nos transforma completamente la forma como nosotros estamos haciendo sinergia con las áreas y generando análisis, mercado analítico. También esto nos va a permitir cambiar las operaciones internamente, porque estas operaciones, tanto de gerencia de la demanda, niveles de producción, el control de piso, la gerencia de inventario y las compras, van a tenerse que aprender a hacer de manera muy ajustadas para poder responder a este tanto marketing que requerimos. Y la otra condición es que este es nuestro consumidor actual, ni siquiera futuro, sino actual. Es un cliente completamente digitalizado, donde resalto esos dos elementos, donde coloco la bioseguridad en especial, porque ya somos fieles a una experiencia, de manera que la bioseguridad como experiencia está llegando también al mercado. Y lo otro es que los humanos ayudan y misman humanos. También la bioseguridad significativa en cómo nos cuidamos entre nosotros. Lo otro es tener en cuenta cómo nos tenemos que integrar en ecosistemas digitales, donde la información no solamente la va a tener uno solo, sino que puede ser compartida para poder entender esos esquemas de bioseguridad que vamos a tener que manejar. Es increíble todos los días que leo el periódico como las fiestas clandestinas, en fin, y la falta de conciencia permanentemente que estamos viendo en nuestra ciudad nos puede llevar al traste con todo este gran esfuerzo que estamos generando. Y algo que también se nos adelantó 10 años, yo diría, es el blockchain. Y no lo estoy hablando solamente en el sentido de los coins, sino en el sentido de cómo las plataformas únicas de información nos van a llevar a transformarnos rápidamente, porque vamos a tener que, en este caso, contaminación, toxina, virus, en fin, nos van a llevar a generarnos unas plataformas que requerimos nosotros compartir de manera más urgente con todos. No va a importar si somos generadores de un producto o un servicio. Todos estamos impactados. Desde la docencia, que lo ven a mano derecha, a mano izquierda ustedes ven los fabricantes de automóviles, y en la mitad ustedes ven restaurantes y compañías a ellos. Todos estamos impactados, y no importa qué tan intangible o tangible usted opera para generar el producto que haga. El hecho es que en la pirámide de necesidades, nosotros estamos entendiendo que ya las dos bases de seguridad y fisiología, requerimientos de seguridad y fisiología, las tenemos que cubrir con bioseguridad, y las otras tres que nos llevan a afiliación, reconocimiento, autorrealización, con EHS. Y integrando también, la otra oportunidad que tenemos es que con las áreas comerciales y de mercadeo, podemos integrar los planes de mercado, sobre todo en la evidencia física, los procesos, los precios y el lugar, donde aquellas actividades de bioseguridad pueden llevar a mercadeo a integrarse completamente con los clientes. Por último, decirles que la estrategia de todo negocio para crear una supply chain, EHS va a tener que considerar en los valores, la misión y la visión, esos componentes para poder tener un mensaje mucho más integrado. Bien, este era el mensaje que tengo, que tuve y que organizé para ustedes la tarde de hoy. Les recomiendo los blogs que continuamente desarrollo y complemento, el de cambio climático y el de tecnotopía, donde presento los desarrollos correspondientes a transformación digital. Bien, dejo abiertos los micrófonos para escuchar preguntas y compartir con ustedes esta serie de opiniones. Profesores, yo le voy a ir leyendo las preguntas que van escribiendo en el chat para hacerlo un poco más organizado. Primero, Didier Herrera pregunta, ¿podría por favor explicar un poco más a fondo qué es un clúster de abastecimiento? Los clúster de abastecimiento, voy a contrastarlo con los clúster comerciales. En un clúster comercial, nosotros hoy en día tenemos que traer, a ver, los espacios donde se ubican las empresas hoy en día, o la lógica para ubicar una empresa, una empresa, si es de mercado o de servicio, muchas veces es la lógica del flujo de mercado, el flujo de visitantes o el flujo de personas. Si esa empresa corresponde a los lugares que presenten mejores beneficios por los costos, por ejemplo, o el pago de impuestos, el manejo del agua, en fin. Y hasta ahora esa lógica las veníamos operando y por eso nosotros tenemos diferentes tipos de empresas por toda la región nuestra del Valle del Cauca. Si nosotros tuviéramos un clúster comercial, resultaría que las empresas de diferentes sectores o la cadena productiva se ubicaría en sectores muy cercanos. Los expertos hablan que no pasen de 50 kilómetros, los japoneses hablan de 14. Pero nosotros ni siquiera tenemos en cuenta esas cifras, sino que tranquilamente podemos tener a 500 kilómetros un proveedor de otro en las grandes ciudades. Una gran tendencia económica de todos es estar alrededor de Bogotá y por eso no es extraño tener grandes, grandes manufacturas alrededor de Bogotá cuando los puertos están en Buenaventura, en la costa. Nos cuesta mucho salir hacia Buenaventura todavía y esa podría ser una gran oportunidad de salida. Escuché en un webinar muy interesante una propuesta que se hablaba de la nueva aventura como una posibilidad de área que permitiera no solamente resurgirte el puerto, sino considerar el puerto como un nodo precisamente donde se ubicaran grandes cadenas productivas conjuntas para poder desarrollarse. Entonces, yo soy fabricante de un producto de consumo masivo y alrededor mío se van a ubicar, o cercano, se van a ubicar los proveedores. Eso tiene que ver con un clúster comercial, con un clúster de abastecimiento. Y los clústeres comerciales es que alrededor mío también se encuentran los grandes operadores de abastecimiento de canales. En este caso ya tendríamos las empresas alrededor no solamente comercial, sino alrededor de abastecimiento de manera conjunta en terreno muy cercano. Eso nos ayudaría mucho tanto en generación de empleo como en consolidación de costos. Profe, Iván Dorado le dice, profesor, muy interesante su tema. En el caso de la logística del comercio exterior, ¿qué escenario nos espera después del coronavirus? En los diferentes profesionales con los que tuve la oportunidad de hablar, me hablaron de un escenario donde fue notorio el mensaje. Casi 20 años, digamos. 20 años donde lo más barato era lo mejor. Y ese mensaje, lo más barato, lo mejor, nos llevó a buscar siempre Asia como un destino, y China como un destino apetecido. Lo que pasa es que cuando hacíamos cálculos de materias primas, resulta que el lead time son de 6 meses. Entonces tú tienes alrededor de 6 meses navegando o con la suma, con los inventarios que tengas en sitio. Entonces las preguntas que nos hacíamos nosotros si realmente eso es beneficioso y ¿qué apagamos? Apagamos el desarrollo local. Entonces, ¿qué sigue en el comercio exterior? Pues, uno, abrirnos oferentes de materia prima con países más cercanos o continentes más cercanos que no sea oriente. o definitivamente comenzar a apoyar el desarrollo local que para lo cual tendríamos que hacer un gran trabajo y esfuerzo. En cuanto a lo que es transporte, las navieras todavía siguen reportando y lo vimos en el webinar de la ANDI en esta semana. Reportan una continuidad de operación sin problema y con, creo que son dos casos de coronavirus a nivel de todos los puertos de Colombia. Lo que es muy exitoso en términos de resultados. Y también las navieras operan una operación con flujo continuo. De manera que después de restablecer las navieras estarían disponibles. Y en cuanto a lo aéreo, sería lo más costoso que sí vamos a tener por las restricciones de operación biosegura. Y esos todavía costarían. Si ya eran costosos, van a tener un mayor incremento en ese costo. Eso es lo que se bilumbra a nivel de... con la experiencia que pude compartir con los expertos en las empresas sobre lo que va a ocurrir con el comercio exterior. Brian Silva pregunta, hola profe, ¿cómo puede una empresa de PN que el pareto de sus clientes se encuentra principalmente en Estados Unidos, Asia y Europa, poder dinamizar sus actividades de exportación teniendo en cuenta que los canales están cerrados y los altos costos de asociación con la aparición del COVID? Muchas gracias. Sí, nosotros tenemos una... También tenemos que romper una barrera que hemos generado mucho tiempo, que son las operaciones. Solamente se encuentran centralizadas y distantes. Y a pesar de tener comercio exterior, no tenemos avanzadas precisamente de profesionales que vayan a esos lugares, conozcan internamente los países y nos den opciones. Entonces yo creo que es una gran oportunidad en este momento poder llegar a esos países y comenzar a trabajar desde dentro de los países las opciones de desarrollo y de apertura, no solamente de la ruta, sino de los mercados. Y yo creo que ahí Supply Chain tiene una gran tarea por hacer porque se necesitaríamos tener avanzadas de expertos de supply analizando mercado junto con el área de mercado y el área comercial y que no solamente sea una función de precio-venta canal, sino que ya también sea una función de abastecimiento ruta más efectiva o eficiente y sobre todo en estos momentos de salida o de nuevo si llega a crear picos de pandemia donde nuevamente se generen cierres. Entonces casi que toda esta lección aprendida es tenerla de manera continua activada. Valentina Mancilla pregunta, en un escenario que busca mejorar la productividad interna del país, sin embargo estamos aumentando nuestra deuda externa que luego debe ser pagada a través de divisas de importación. ¿Cómo podría responder el país? Sí, estamos atrapados literalmente. Dejamos nuestra producción local abandonada y pues digo producción local porque sí hay unos proveedores y unos generadores de empleo muy interesantes y se desarrolla mucha industria, pero a nivel de unos monopolios o unos tamaños grandes de industria, pero a la pequeña industria le tocó muy duro. Todavía le sigue tocando muy duro, pero en especial fue mucho generado porque la abandonamos en términos de no generar apoyos de integración con proveedores para poderlos desarrollar. Los desarrollos de tecnología y materia prima son muchísimo más lentos que los desarrollos de producto terminado. y no va a ser fácil salir adelante y no va a ser fácil conseguir créditos para, por ejemplo, comprarte máquinas nuevas para poder transformarte diferente. Indudablemente vamos a llegar a tener que tomar decisiones muy costosas o dolorosas en términos económicos para poder hacer una transformación que requiere este momento el país. Lo que yo resalto sí es que toda esta situación del COVID nos adelantó 10 años. Esta crisis la hubiéramos podido tener ya o la podemos tener en el 2030, pero la íbamos a tener porque el país abandonó de ser industrial a convertirse en un país muy comercial y de servicios y comercialización pues también con el avance del internet donde ya tu compra literalmente de cualquier país del mundo donde lo comento en mis clases cómo me va a pesar en diciembre ver a los chicos que trabajan en los diferentes almacenes y esos almacenes vacíos porque no venden, la gente simplemente transita por ahí porque todo el mundo ha comprado navidad por internet. Entonces yo creo que ya también llegó un momento donde hay que hacer un alto no solamente en el consumismo sino la conciencia local. Yo creo que también es un llamado interno a no solamente el consumo local sino el desarrollo local de muchos empresarios que les ha hecho falta la mano pero la mano de la demanda que es donde nosotros no hemos llegado a ver la responsabilidad nuestra como demandantes de bienes o servicios y que nosotros siempre jugamos en la demanda a bajo costo y a beneficio individual pero no estamos viendo el beneficio colectivo. Nicolás León pregunta ¿podría por favor repetir cómo se ve afectada la economía circular con la coyuntura? No, al contrario no es que se vea afectada yo veo aquí una gran salida aquí lo muestro es un esquema esta economía circular es para textiles y cuando uno comienza a ver los sectores ya no como cadena productiva sino como un modelo circular de negocio comienzan a aparecer una serie de jugadores muy interesantes. Esta misma semana estábamos escuchando el webinar que nos presentó Carvajal Empaques muy interesante sobre la sostenibilidad de los empaques y donde cómo han desarrollado el modelo circular donde están creando unas asociatividades han creado no están creando han creado asociatividades con empresas de no solamente abastecimiento y de materia prima a través de recicladores sino los oferentes y los compradores de esas mismas materias primas que son precisamente fabricantes de productos terminados con material de envases de plástico entonces comenzamos a ver ese sería otro tipo de clúster los clústeres con posibilidad no solamente en poción sino precisamente de cerrar ciclos pero aquí necesitamos mucha investigación y desarrollo también Lina en otro blog Lina Aguirre nos hablaba de la posibilidad que hay alrededor de lo circular con la generación de nuevas energías alternativas incluyendo no solamente la energía basada en los desechos sino las nuevas energías que nos vienen más allá de la eólica y la solar entonces nosotros también tenemos ahí otras posibilidades donde hemos entrado a estructurar economía circular nos hablaba de unas gigatoneladas posibles solamente con desechos de orgánicos y nosotros para todavía desde nuestras casas lo orgánico sigue siendo un residuo basura y no sigue siendo realmente algo que pueda organizar la economía y lo mismo nos decía la directora de sostenibilidad de Carvajal no nos duele ningún empaque porque nosotros no estamos metiendo en nuestra ecuación al reciclador que también depende y vive de ese tipo de producto entonces también nos falta un desarrollo interesante por trabajar Perfecto Jefferson Gutiérrez pregunta hoy el mercado de retail online está mostrando un crecimiento acelerado para el que no estaba preparado ¿qué recomendaciones tendría para adaptarse a lo incierto que es la nueva demanda? Es totalmente cierto y los expertos y con expertos que he comentado al respecto el problema en este momento no son los eventos online las rebajas online en fin sino las promesas de entrega y las promesas de entrega se están yendo más allá de 3-4 meses entonces esa definitivamente pues esa promesa de entrega hoy en día con una demanda online no va a bastar y yo puedo comentar que aquí a la vuelta donde vivo hay una pequeña pizzería de una familia con 13 empleados no dan a basto ¿por qué razón? porque todo es online y no dan a basto despachan pizzas que da miedo esa gente trabaja increíble pero eso es un micro ejemplo de lo que significa ya sea por la necesidad o no y sea un modelo online cuando uno no está preparado o puedo tener un ejemplo gigantesco de un gran retail de acá que se está demorando cuatro meses en entregar y efectivamente no estamos preparados ni a nivel urbano ni en tiempo de entrega ni en los modos de transporte ni tampoco la cultura nuestra de abastecimiento online todavía configuramos mucho el abastecimiento diurno nos falta explorar el nocturno con todas las consabidas implicaciones y barreras que eso tiene en seguridad pero nos falta entender que el mercado online vive 24 horas nosotros todavía estamos trabajando ocho horas para abastecerlo de manera que tenemos toda una franja de de mejora en términos no solamente de horario sino de cultura Profe Jesús Arias pregunta aparte del distanciamiento para el desarrollo de proveedores provocado por la no integración de las áreas de calidad con las áreas de supply chain en la empresa de la región ¿cuáles pueden ser otras consecuencias del distanciamiento de estas áreas en las empresas? Yo creo que las consecuencias del distanciamiento las estamos viviendo en este momento es que no es tanto la consecuencia presencial o que estás haciendo teletrabajo las consecuencias del distanciamiento real o que nos está golpeando muy duro es tener organizaciones que no están trabajando de manera alineada con la autonomía nos mandaron a teletrabajo pero todavía seguimos trabajando por áreas en fin todo lo demás tengo testimonios de directores jefes de supply chain que nos mandaron a teletrabajo pero no había un plan integrado para generación o participación en reuniones en fin y son reuniones decisivas para poder tomar mejores decisiones hasta en eso hemos fallado cómo llegar a tomar mejores decisiones con las efectivas reuniones que se tenían que estar realizando y lo otro es que nos cuesta mucho trabajo pensar en modelos más allá de lo jerárquico lo democrático por ejemplo aquí la matrix nunca se desarrolló o los estados matriciales solamente unos cuantos pero pensar en modelos basados en holacracia en network en celdas en sistemas adaptativos todavía nos falta un tramo para entenderlos pero lo mejor aunque nos falte esa capacidad para poderlos comprender lo mejor es que la tecnología sí está disponible para poderlo hacer también esta mañana en otro webinar me preguntaban ¿qué podía hacer la pequeña empresa si eso costaba mucha plata? yo le decía la respuesta que daba es cambie su relación personal con la tecnología usted tiene un aparato en sus manos que se llama su teléfono que todavía le llamamos teléfono donde usted tiene una oficina inteligente le falta es desarrollarla le falta es aplicar las mismas herramientas que utilizamos a nivel social el mismo whatsapp utilizarlo para el desarrollo productivo hay cualquier cantidad de aplicaciones para desarrollar ideas de manera más productiva en fin hay una serie de herramientas que en este momento están en su tono pero ustedes o nosotros no somos conscientes que tenemos esas posibilidades para poder trabajar de manera más eficiente creo que estas fueron todas las preguntas de nuestros participantes le agradecemos a usted por compartir su conocimiento estamos seguros de que la información transmitida el día de hoy será de gran utilidad para todos los asistentes agradecemos también a nuestros asistentes por participar en este foro y extendemos la invitación a que se vinculen a los próximos eventos por favor nos siguen en nuestras redes sociales como arroba y se comets en facebook e instagram y pues allí estaremos publicando cada uno de los próximos foros y en nuestra página encontrarán la información de este muchísimas gracias a todos muchas gracias 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 a todos y feliz tarde gracias por haberme escuchado y el mensaje transmitido la información y y la información